Pues muy buenas apetitosos y apetitosas Aquí estamos otra semana más Y esta semana que semana Que venimos con una receta de aquí En nuestra tierra Con que preparaos, vamos a hacer un pollo chilindrón Para que disfruten en casa Con los amigos, con la familia Con los que nos importan Con que nada, vamos a disfrutar Con que al lío Ven aquí rápido Bueno, lo primero que vamos a hacer para esta receta Rápidamente Yo en mi caso El pimiento lo voy a meter a asar Si pudierais, en casa Si tenéis hornillo, pegad Pues lo mejor sería quemarlo, ¿vale? Bien negro, bien negro Y luego lo pelaríamos, que le da ese toque ahumadito Al chilindrón Y es mucho más rápido Se pela antes Y para luego el guisito Las verduras os van a quedar muy bien Eso es el momento que lleve su marcha Vamos a marcar, a sellar nuestro pollo, ¿vale? Vamos a marcarlo bien Para que se queden los jugos dentro Y eso es lo que luego le va a dar El sabor a nuestro guiso Vamos aquí Y nos cogemos nuestro pollito Vamos a salpimentarlo Y en este caso he cogido una bandejita De medio pollo troceado Que es este Y un par de contramuslos, ¿vale? Pues aquí habrá para unas cuatro personas De buen comer Como somos nosotros Los de aquí, los de la tierra Bueno, vamos a meter la carne en dos tandas Bien calentito el aceite Importante, solo queremos marcar la carne Bueno, pues perfecto Esto lo que hacemos de momento Lo reservaríamos Y en esta sartén Esa es la que vamos a Con el mismo juguito que ha dejado el pollo Esa es la que vamos a hacer nuestras verduras Nos vamos a picar la cebolla ya Para las verduras de nuestro chilindro Ya sabéis Corte pequeñito Así Bueno, ya tendríamos nuestra cebolla A la cazuela Nos venimos aquí Y la vamos a poner a pochar Echamos un poquito de sal Y el aceite Mientras se va pochando nuestra cebolla Nos vamos a sacar el pimiento Y lo iremos pelando cuando esté frío Mientras se enfría el pimiento Vamos a quitarle la piel al tomate Para que luego el guisito de verduras Sea muy suave Sea muy rico Ponemos una ollita aquí Y vamos a hacer como Como en el vídeo de los cherries ¿Os acordáis? Es la altruista, ¿no? Simplemente una cruz En la parte de abajo Y cuando hierva Meteremos nuestro tomate Este no me lo como, ¿eh? Este es muy grande Lo dejamos aquí Y mientras nos vamos con el pimiento Con que ahora en 5 minutitos Que está frío Volvemos Ya tenemos el agua Aquí hirviendo Con que nada Echamos el tomate Mirad ya como se está ¿Veis como ya se abre? Lo enfriamos rápido Porque queremos quitarle la piel Lo que se cuesta, ¿vale? Bueno, nos vamos con el pimiento Que ya está frío Como parece que está frío Como quema Como diría mi amiga Me dejó los dátiles Tapamos los ajos Y se los añadimos a la cebolla Que tenemos ahí Cortamos ya el pimientito En cuadraditos Para que luego se vea un poquito Cuando comes Que se vea un poquito Que hay pimiento Que hay cebolla Que hay tomate Bueno Ya tenemos aquí nuestro pimientito Cuando la cebolla esté un poquito pochada Aquí añadimos el pimiento ¿Qué pinta tiene esto? Ya, eh Apetitos Eso lo dejamos ahí Que se vaya haciendo Y nos vamos ahí con el tomate Simplemente le quitamos la piel Mira que bien sale Abrimos a la mitad Vamos a quitar la pepita Y cortaremos a cuadraditos Igual que el pimiento Ya lo tenemos ¿Con qué nos lo llevamos al fuego? Lo echamos ya aquí ¿Vale? Nuestra base de chilindrón Vamos a dejar que se haga bien el tomate Y entonces añadiremos nuestro pollo Aunque nada Le vamos a dar entre unos 10-15 minutos Y ahora mismo Bueno Vamos a picar El jamoncito Y ya se lo añadimos al tomate Al guiso Así Perfecto Vamos a ir metiendo ya nuestro pollo Ahí va Medio litro de agua Y una pastillita de caldo concentrado Si tenéis caldo casero de pollo Pues mucho mejor Vamos a subir el fuego Al 7 para que comience a hervir un poquito El agua y se junte todo Bueno familia Ya tenemos prácticamente Nuestro pollo cocinado Y lo que vamos a hacer es Darle el toque Ahora sí Ahora sí viene el toque Lo que vamos a hacer es Sacar este caldito Y formar con él una salsa Ya no sé cómo se ve el corte de la verdura Le subimos aquí el fuego Otra vez al 4 para que hierva bien Currimos bien la verdura Y la volvemos a añadir Lo vamos a poner al 8 de 9 O al 9 si tenéis más prisa ¿Vale? Las cosas que empiece a reducir Y lo que haremos será Mezclar luego las dos salsas ¿Vale? Y ya lo tenemos listo Espectacular Es que espectacular Bueno hemos disuelto aquí un poquito De maicena Perdón En agua Simplemente la vamos a usar Para expresar un poquito la salsa Ahí va Pues esto ya lo tenemos Yo voy a emplatar primero Uno como os he dicho Profesional Y luego lo que sobre de salsa Se lo metemos a nuestro riso ¿Con qué? Ahora vamos allá ¡Qué éxtasis! ¡Qué éxtasis apetitoso! Y lo que sobra Aquí movemos bien A disfrutar A disfrutar Como disfrutamos nosotros Cocinando con vosotros Con que nada Os dejamos aquí La receta de pollo chilindrón Y nos vemos en la próxima Un placer con vosotros Un placer con vosotros Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Y quieres ver más No te olvides de suscribirte Dale a la campanita Para recibir notificaciones De nuestros vídeos Y por supuesto Dale al like Además puedes seguirnos En nuestras redes sociales No te olvides de suscribirte 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 No te olvides de suscribirte